Ya, ya, yo subiría para allá arriba, ¿eh? Oye, Alberto, vamos tú y yo para allá arriba, a buscar peña. Vamos, sí. Aquí no veo a nadie, ¿tomamos ese árbol? Sí. ¿Por ahí o por aquí? Sí, está por esos árboles, yo creo. ¿Seguimos subiendo unos 20 metros y luego vamos hacia la izquierda? ¿Eh? Sí, ¿no? Están ahí en la zona. Sí, yo creo que están por esa zona. ¿Qué queréis, entrar ya de aquí? O mirar, y si vamos para allá y ya luego bajamos detrás de ellos, porque ellos habrán ido por un sendero. Sí, si salen un poco más tarde, también estamos jodidos una vez que salgamos por ahí. Yo tomaría la cota alta, ellos están arriba de todo. Si tomamos directamente la cota alta... ¿Tomamos ese árbol de allá? Que es como éste. Que es como éste, pero allá. ¿Os parece? Sí. ¿Eh? Venga. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. Esperan, hemos matado aquí a cuatro, eh. Guapo, yo he visto la lona de ellos. Sí, ya, te digo, si van a hacer emboscada estos dos. Venga, va, vamos a rodear por ahí. Yo te diría que este es el respaldo. Equipo rojo, podéis subir la bandera hasta el primer árbol más grande que hay aquí en la colina. Entendido, entendido, ok, ok. Yo iría hacia abajo sin ir al camino porque si no igual se nos quejan, pero unos cinco metros por dentro. Y ahí pillaremos igual todos los apoyos porque igual están los apoyos ahí, ¿no? Pero no sabemos si ha subido hasta arriba tampoco. Vais uno rodeando por aquí, por la izquierda. Y nos reunimos al otro lado, eh. Vamos a avanzar tú y yo. Ahí va. Talos, se paga. Vamos a avanzar tú y yo. Es tuyo ese, eh. Talos, talos. Respond aquí. Adiós. 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 ¿Qué? Adiós. Adiós, adiós. 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 ¿Está muerto? ¡Alberto! ¡A tu derecha! Pero le van a venir por detrás Tú, nos tenemos que separar, ¿eh? Estamos muy juntos aquí Vale, pues subimos donde estábamos antes Alberto y yo y el compañero Y seguimos por ahí Vamos para arriba, Alberto, otra vez ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Luis Venga, va, seguimos para aquí, Alberto Voy para la derecha, ¿eh? Esta bomba que pinta aquí No es nuestro Respirador Ah, vale Sumimos por ahí, Alberto Lo rojo no lleva el indicador de brazo Parece que no La puta es lo que me ha liado Estaba yo aquí mirando Ahí, en los árboles aquí Voy a entrar ahí, tío Ten cuidado que hay gente aquí Es justo, ¿eh? Vamos a hacer camino Está quitando arriba Sí, no, sí Cincuenta metros suenes ¿Puedo escuchar al centro? Sí Bueno, habla que fuera, ¿no? Ahí va a que coge el recupe del camino Sí, sí, sí Me la acaban de decir ahora ¿Qué es el rollo? ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Avanzamos! ¡Va! ¡Avanzamos! Yo al frente de tu izquierda, ¿eh? ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡No! Lo tendría que poner. los sanitarios tienen que contar en alto sanitarios en alto y te recibo talos te recibo donde el camino a 10 metros de la bandera española donde el camino en el árbol que nos hemos quedado ahí un rato al otro lado de ese árbol estamos para arriba Alberto para arriba ahí lo tengo tío ahí es tirar a los coches y ahora ya para adentro y ahora ya está y ahora ya está y ahora ya está